atrás lo que están viendo es algo así como lo que vamos a pintar con spray aerosol spray paint all enamel my friends so that's what we're gonna make it something like that lo hice lo acelere porque es un video muy largo y entonces espero que les guste porque es una pintura que me llevó mucho tiempo como tres horas más o menos that painting took me about three hours so I make it's the only one and I just find my friend oh wow look at this amazing oh now we can see huge mira podemos ver está del tamaño que está wow perla negra the black pearl la perla negra y mira y aquí están los verdaderos los piratas pero de cancún pirata piratas del caribe del caribe pirata it's real but it's provocation you can take a tour so it's beautiful no este es algo de aquí de cancún es es verdad es son verdaderos pero obviamente es es turístico es para que ustedes ahí aborden y se disfruten y todo cena show verdad cena show barra libre tequila cerveza and whatever you want y todos los que quieran ustedes tomar aquí claro ok bueno gracias amigos os vemos aquí capital gracias y y y y y y y y Fiesta del Caribe solamente aquí en Captain Hook Claro, por supuesto, solo en Cancún, México Gracias señorita That's all my friends, eso es todo Hemos terminado y bueno, espero que les guste Hope you enjoyed it my friend, this was real It's crazy, it's awesome It's fire Ready, here we go Vamos a empezar Vamos a pintar esta vez sobre el lienzo Now we're going to paint on canvas This is on canvas my friends So we're going to make all those beautiful colors We're going to make it like a night time Vamos a pintarlo como de noche Y que se vea así con la textura del periódico Fire, yeah Juego Y entonces ponemos la plantilla para que se cubra la luna We're going to cover it with a paper, piece of paper And we're going to paint all around with the blue Because this time is going to be like a night A night with a pirate Esta va a ser de noche con el barco pirata viejo Ahí encallado en algún lugar del mundo So let's see Vamos a poner un poco de negro Let's put some black Let's put some All this paint It's all enamel acrylic stripe paint Todas estas pinturas son esmaltes acrílicas brillantes Brillantes All right Perfecto So now let's keep painting Seguimos pintando Hacemos la textura con el periódico Y le vamos dando esta forma así de Wow Okay So now let's put some black Let's put some white Vamos a poner un poco de negro y blanco Y textura Wow Talking suave Touch softly And look at That's what happened Eso es lo que sucede Bueno Vamos a ponerle un poco Vamos a pintar el mar Let's paint the ocean Night time Black Yellow I mean Black Blue Green And let's make it Perfect Now let's put some white A little bit white El reflejo de la luna The moonshine The moonlight On the water Some green For bushes For those green Land Beautiful Texture Vamos a ponerle poco de eso De este Árboles Plantas A la orilla De las rocas Con su textura Periodico Y todo eso Lo que ya hicimos La pintura está fresca The painting is still wet So now Let's create a texture Look at that Wow That's amazing Oh Ahora de este lado Now this side Vamos a ponerle Green Verde Amarillo Encima And we're gonna put some Black And then to make those Vivo texture Now once again White To make bright Para hacer lo que se vea Esa luz alrededor Ahora vamos a despintarlo So let's take it off All the white All the rest of the paints And the texture Look at That's how it mix Together Because the paint is still wet Porque la pintura sigue fresca Entonces por eso es que Se puede hacer esa textura Ahora Cholquoise Blue Then light blue Of course Un poco de azul Claro Oh oh I forgot It's the same La arena Estamos poniendo la arena Por allá Abajo Donde llega Las pequeñas olas Ahí Un poco de green Un poco de yellow A little bit yellow And then green Un poco de amarillo Luego verde And then black Of course Oh I think I need some orange A little orange Un poco de naranja Para que se vea así Como entre Entre En poco secos Y un poco Como que está muy verde Let's put some like Green And then Like a little bit Yellow Orange Once again Vamos a pintarlo otra vez Amarillo Naranja Y negro Blue No no That was black Sorry Eso fue en negro Y textura con el perrito Para crear toda esa forma Que se vea padrísimo Let's take it off The paper And look at that Wow It looks amazing Se ve preciosa la luna Oh Now yeah I'm ready to make The pirate ship Ahora sí Ya estoy listo Para pintar este barco pirata Creo que se está viendo bien padre Está quedando bien bonito I think it's looking It's looking good Se está mirando bien Yeah Look at With a piece of paper You can create This pirate ship Con este pedazo de papel Ustedes pueden hacer Es un pedazo de papel Que estoy creando Los tubos esos Que están allá arriba The thing That has Those long things And we're gonna put Those sails Y le vamos a poner Esas velas Allá abajo And we're gonna scratch Y vamos a rasparlos Cuando ya terminemos todo And then of course We have to use a clear Sprite paint Clear coat To make wet again Vamos a ponerle Esos El spray transparente Para que se humedezca otra vez Y podemos raspar And then we can scratch Look at Wow Now It looks beautiful I love this detail Me encantan estos detalles Que se ven Que wow Look at that It looks like Real pirate ship Se ve como un verdadero Barco pirata Wow Es increíble Toda la textura With all those details Look at Wow Yeah Ok Perfecto So now my friend Let's see what else We can do Let's put some Como que se está rompiendo Let's put something Like it's Like it's broke Break Como se dice Como que está roto Todo cuarteado El barco ya Y Y let's put some Como se dice Si le vamos a poner Unas lazos Ahí Unas sogas Unos mecates Todo ese tipo de cosas Let's put some Those things I don't know How to say that In English But you probably know Because you are Looking right now Ustedes lo saben Porque lo están mirando Mira Ahí está perfecto Wow Look at that Wow Beautiful Let's put some more Click code Because the paint can dry La pintura se secó Y necesitamos ponerle un poco más Ah Let's put the shadow Of course Vamos a ponerle la sombra Por supuesto Le hace falta Aquí Es a donde hace falta Un poco de sombra Le vamos a poner un poquito Con el pincel With same paint Acrylic and amel Spray paint Con la misma pintura Pinturas acrílicas Esmaltes Brillantes Ok So perfecto So now let's make some waves Vamos a poner unas pequeñas olas With a piece of paper Con la misma Con el mismo papel Un pedazo de papel ahí Le vamos a raspar Le vamos a ir creando Toda esa textura preciosa Wow It looks amazing Mira Wow 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 Perfecto Mr. Fire You are awesome Increíble fire Wow Perfecto So now Some more little waves Vamos a ponerle un poquito más De olas pequeñas Que vienen ahí A la orilla Se ve preciosa Así Como Delgadita Like Very Beautiful Those Little waves Close to the sand Que está cerca De la arena Así Pegadita Wow Look at that Now let's make it more white Over Let's retouch Vamos a retocar un poco más Y ponerle un poco más de olas Más blanco Y todo ese tipo de cosas Detalles Que se vea más impresionante To make it more Awesome You know That Perfecto My friend So Well What else What else Que más Que más Que más podemos hacerle Bueno Le vamos a poner más Que se vea como que está fresco Like Let's make Like With the sand Because of the water Right Vamos a ponerle como un poco más Como que se está mojado En la arena Por el agua Verdad Que lo mojas Y se regresa Y cosas así Ok So now let's retouch more A little bit Yeah Of course Perfect So now I think It's looking good Se está mirando muy bonita Awesome Yeah Ok So Let's see what else Que más vamos a hacer Que más le vamos a retocar What else we can fix Oh yeah I need to fix a little bit more Over there Creo que sí Necesitamos un poquito De retocar otro poco Más allá arriba And then The splash of the waves Y las espumas Esa Cuando está en la ola Bra Hace eso Entonces ahora sí I think we need to retouch A little bit Vamos a retocar otra vez La roca Porque debe ser algo blanco And now Yeah Let's make more Those little dots Vamos a poner más Esas pequeñas Goteadas Esas salpicaduras de agua Eso Oh Un poco de aire por acá Está circulando mucho aire La brisa The breeze My friend Yeah The breeze Is a lot And it's fresh Of course I love breeze Yeah Me encanta la brisa La brisa del mar Y todo eso Perfecto Oh I think we're gonna make Some Waterfall Una 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 cascada Ahí Encima de la roca Cayéndose Wow Precioso Ok Ahora yo creo que es momento De poner como unas palmeras Now I think it's time To make some palms Little palms Around the rock A la orilla de las rocas Wow Eso lo hace que se resalte más todavía That makes Puts up more It makes deep Se ve Lo hace ver más profundo Con esos toques verdes Obscuros Y amarillo Wow Eso lo hace ver como Con más profundidad That makes more deep The painting My friends Yeah Let's make a Let's put this side too Vamos a poner también de este lado Porque Que le hace falta I think we need This part This side Yeah Let's put a little bit With the brush In this technique You can do Whatever you want En esta técnica Ustedes pueden hacer como quieran It's your You're painting You are the boss Yo soy el jefe Aquí yo hago lo que yo quiera Ok And I think that looks awesome Y yo creo que esto se ve bien padre Así With some palm trees I mean Some little palms Around And let's make the big ones Oh Y vamos a hacer los grandotes Largos Wow Look at this The brush I use it I use it Orange and black Lo use negro y naranja Para que resalte el tronco Wow Look at that Huge palm tree Dos enormes palmeras Y ahora vamos a mezclar Amarillo, verde y negro Para que se vean Las hojas de las palmeras And now we're gonna Use yellow, green And black And then we're gonna make These beautiful leaves Of palm trees Look at that Wow You are a boss Mr. Fire Tú eres rápido señor fuego Mira wow Que impresionante Quedó Creo que necesitamos algo Otro más Ahora lo vamos a hacer Un poquito más debajo De él This one's gonna be smaller Than the other one Yeah, perfect Like that Awesome See, same process El mismo proceso Watch carefully Follow the video And you will learn My friend Si ustedes miren Completo el video Y observan detalladamente Lo que estoy haciendo Wow Me van a superar You're gonna make You will be better Than me, my friend Of course And I will learn Fire Awesome So yeah That's what Most interesting In this world Eso es lo que debemos Lo más interesante Del mundo Es siempre Que alguien lo supere Y así nosotros Ir mejorando cada vez más Yeah, that's the most Important thing Somebody can make it Even better So then I will learn A game And then I can keep Im-poof Im-poof ¿Cómo se dice? Im-ah-ah I got it Yeah, that's it Bueno, eso es lo que vamos a hacer Entonces, let's put some Little highlight At the palm tree Vamos a ponerle unas luces A la palmera Así con un poco de blanco Little yellow And ochre Ochre It's like a gold Like a gold Light Color To make those Highlights At the palm tree Yeah, to make it Beautiful With a piece of paper Con un pedazo de papel Y así es como Vamos a ir haciendo Lo más impresionante El tronco de la palmera Look at that Now It looks beautiful Ahora se está mirando Bien bonito With that detail Con esos detalles Wow I love it Me encanta Se ve padrísimo Ok So now I think it looks Almost finished Of course And I think We need to do Something more Let's see What else We can do here Vamos a ver Qué vamos a hacer Oh, I got it I need to put A little more splash Necesito poner Un poquito más de espuma De la ola Que está chocando Con esta otra roca Y estamos también aquí De esta parte And we need Also this side With the texture Look at how You can do With the newspaper Or whatever you want Paper, plastic Lo que sea Pueden hacer con ese También no tiene que ser Periódico Puede ser papel Puede ser un nylon Look at them Así es como Está quedando Mira, mira, mira Wow Yo creo que Sí está quedando Bien precioso Ustedes Qué opinan Ahí Comenten Si les gustó O si quieren Ver algo más Y nosotros Vamos a ir Haciendo cosas Nuevas En el próximo video Aunque ya tengo Planeado una sorpresa Para el próximo video I think I just got In the next video It will be Hulk Yeah Vamos a hacer Hulk En el próximo video Creo Ok, so Now, my friend Look at those Some clouds Vamos a poner algo de nubes Para que se vea bien padre Así como está Wow Impresionante, Porfirio You are awesome, bro You are fire Yeah Está quedando impresionante Mr. Fire Impresionante Impresionante Bonito Wow Beautiful Ok, so Perfect Now it's time to sign it Es momento de decir Filmar Vamos a ponerle la poderosa Porque ya esta pintura Terminamos So let's see what happened My name You know Porfirio Jimenez Concepción No, no, no Porfirio Jimenez Fire Mr. Fire Yeah El señor fuego Yes Terminamos, amigos Espero que les haya gustado Vamos a poner el transparente Vamos a barnizarlo Ya Y Enamel Acrylic Sprite paint A clear coat My friends Ok, remember Fire Yeah Fuego Transparente Acrylic Esmalte Brillante Se acabó Gracias See you later Fire Fire No 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 Gracias.